No se olvidan en esta vida, hay cosas maravillosas como en el vuelo de esta vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como en la tarde, desde mi vida Hay cosas maravillosas como en el vuelo de esta vida Hay cosas maravillosas como en la tarde, desde mi vida Hay cosas maravillosas como en la tarde, desde mi vida